Dada la situación que estamos viviendo este año más que nunca, tenemos que elegir esas piezas en las que vamos a invertir. Este mes quiero proponer esos clásicos eternos que nunca pasan de moda y que siempre utilizaremos y amortizaremos. Empiezo con el básico por excelencia, el vaquero azul. Personalmente me gusta que no sea elástico y siempre me inspiraré para combinarlo en Ricky Loren, la mujer de Ralph Lauren, una de mis musas favoritas. Una camisa de seda negra masculina es clave para esos días que no sabíamos qué ponernos y que con unos vaqueros y una cazadora de piel tenemos la seguridad de que siempre estaremos perfectas y favorecidas. El trench y el pantalón de cuero son la combinación perfecta. Puedes llevarlos con Converse o moccasines. En este caso el cashmere es una apuesta segura y para mí en estos meses de invierno una segunda piel. El abrigo masculino es simplemente elegante, siempre vamos a estar favorecidos, da igual que vayamos a hacer deporte o a una gala. En este caso he elegido uno marrón de cuadros, muy clásico, pero precisamente por eso eterno. Llevamos varias temporadas viendo como el Blazer XXL es protagonista en muchos de los desfiles. En esta ocasión lo combinamos con un chaleco que es la nueva apuesta y prende imprescindible en nuestros armarios este otoño. Casi toda la producción está basada en looks de día, pero ¿qué pasa si queremos invertir en la noche? Para mí sigue habiendo un claro vencedor que es el negro y una década, los 80. Es la fusión perfecta entre la elegancia y la movida madrileña con patrones más básicos, exagerando las sombreras y el tiro de los pantalones, pero con tejidos más ricos como las lentejuelas y el terciopelo. ¡Gracias!